Y hola que tal parceros, espero espero se encuentren super bien En el día de hoy les vengo a enseñar a solucionar un problema muy común Que es cuando cambiamos de teléfono, en este caso cuando hacemos un salto de sistema operativo De Android a iOS, que en este caso sería iPhone O viceversa, de iOS a Android Y tenemos siempre este problemita que queremos pasar nuestra información de WhatsApp Contactos, grabaciones de audio, video, fotos que nos envíe Cuando lo vamos a pasar no nos permite Así que en el día de hoy déjame enseñarte una herramienta que te lo hará mucho más fácil Así que muchachos en el día de hoy vamos a usar esta herramienta que se llama What's Go Que nos va a servir pasar la información de un teléfono a otra O crear copia de seguridad y luego pasarla como nosotros tomemos la preferencia Y para instalarla es muy fácil, aquí abajito en la descripción de este video Estaré dejándole los enlaces para que ustedes vayan y la puedan descargar de manera gratuita Eso sí les aviso, tiene funciones gratuitas y funciones también que son de pagas Para aquellos que sean más curiosos y quieran obtener el máximo de esta aplicación Yo logré conseguir un cupón del 30% de descuento con ellos mismos Así que el cupón también estará aquí abajo en la descripción del video Más abajito del enlace para que puedan ustedes obtener un 30% de descuento Ya teniendo esta aplicación abierta tenemos varias opciones En este caso tenemos copia de seguridad de WhatsApp Restauración de WhatsApp y restauración de copia de WhatsApp a través de Google Drive Ya iremos buscando un poquito cómo funciona esto También en la parte izquierda vamos a tener la opción de WhatsApp, WhatsApp Business y lo que viene a ser WhatsApp Plus Estas opciones las vamos a seleccionar según lo que nosotros necesitamos Si queremos pasar WhatsApp normal, WhatsApp Business de un teléfono a otro Yo en este caso voy a utilizar WhatsApp Business ya que yo cuento con dos celulares aquí Que sería un Xiaomi, en este caso es un Mi A2 Y tengo también un iPhone 6S Plus Esto funciona para cualquier versión de iPhone Como que si un 6S hasta las versiones del último del 15 Pro Max hasta la fecha Y las últimas versiones de Android y iOS Tan solo con darle en comenzar nos pide que conectamos nuestros teléfonos En este caso yo voy a conectar lo que viene a ser el Android Y también voy a conectar lo que viene a ser el iPhone Y si usted se fija lo detecta Pero no nos va a dejar continuar si no hacemos esto antes en el Android Para esto tenemos que irnos a nuestro teléfono, a los ajustes Irnos a acerca o a información del teléfono Esto puede variar dependiendo de si tenemos Samsung, Huawei, lo que sea Vamos a tener que entrar a donde podamos conseguir el número de compilación Yo en este caso lo tengo justamente aquí Tan solo lo presiono varias veces hasta que diga que ya soy desarrollador Para aquellos que están muy perdidos y no saben dónde conseguir esto En la mayoría de Android tenemos una lupita o un buscador Ponemos exactamente lo mismo, número de compilación Y nos aparece y entramos Picamos varias veces y ya tendríamos activa la depuración Ahora tendríamos que ir a opciones de desarrollador Para esto yo lo voy a conseguir en mi teléfono en el menú principal Sistema y abajo en opciones de desarrollador Para los que no consigan esta opción También lo mismo en la parte de arriba del buscador Ponemos opciones de desarrollador o desarrollador Y ya directamente les aparece Dentro de estas opciones vamos a tener que buscar lo que va a ser la depuración USB Le vamos a dar nosotros en aceptar Y con esto ya tendremos preparado nuestro Android Tan solo desconectamos y volvemos a conectar Y si usted se fija en la pantalla de nuestro Android Nos pide que permitamos En este caso le vamos a dar que permitir Con esto ya puede leer completamente la información del Android Nosotros también vamos a poder hacer Diceversa si queremos pasar lo que viene a ser la información De iPhone a Android O sea de iOS a Android O viceversa en la parte de arriba Podemos seleccionar la fuente y el destino Simplemente nosotros le vamos a dar que continuar Y nos dice que si tenemos esta opción activada Yo en este caso en mi teléfono no la conseguí Tan solo le di activado y continuó con el proceso Y realmente funcionó Si no ustedes pueden seguir los pasos La aplicación tiene su propio tutorial Le seguimos dando en continuar Y nos pide que seleccionamos directamente Lo que nosotros queremos pasar A lo que viene a ser al dispositivo móvil Ahí ves En este caso yo voy a seleccionar que todo Y a partir de aquí nos muestra un proceso Que tenemos que hacer en nuestro dispositivo móvil Es Android o el teléfono que vayamos a pasar Para eso nos vamos a ir a la aplicación que vamos a pasar En este caso si se fijan aquí tengo todos los chats Nos vamos a ir en Whatsapp Business a ajustes Nos vamos a ir a chats Copias de seguridad y la vamos a activar Vamos a poner diariamente una cuenta Lo que nosotros tengamos o tengamos ya puesto ahí En la última opción vamos nosotros a verificar Lo que viene a ser el cifrado La encriptación y entramos A partir de aquí tan solo vamos a dar que iniciar Vamos a usar la segunda opción Que es usar código de 64 bits Y vamos a darle que generar una key Esta key la vamos a copiar A guardar, a tomar una foto como nosotros tengamos la preferencia Y le vamos a dar nosotros donde dice crear Y una vez esto vamos a hacer un backup En nuestro teléfono Y una vez terminado el backup Tan solo le vamos a dar en nuestro computador Activar Una vez le debemos activar El comenzará con el respaldo de lo que viene a ser nuestro teléfono Simplemente vamos a poner el código El pin como ustedes lo llaman De ese montón de dígitos que habíamos copiado Que les dije que guardaran Lo vamos a poner justamente ahí Que es un código bastante largo No es el mismo código que voy a poner yo Es este código Este código es único muchachos Así que preferiblemente que lo hayan anotado O tomado una foto como les dije Una vez puesto el código Directamente ya pasará A lo que viene a ser la transferencia de datos Y para serles sinceros Es bastante rápida Esto si depende de cuánta información hayan guardado ustedes Que copia de seguridad hayan hecho ustedes en su teléfono Una vez terminado el proceso En nuestro dispositivo móvil Ahí es en el iPhone Se va a reiniciar No se preocupen No se va a formatear No van a tener ningún inconveniente de esos Directamente el estado restaurando la copia Ya una vez encendido Directamente vamos a entrar A la aplicación de WhatsApp Business Y nos pide que pongamos Lo que va a ser el número de teléfono Yo en este caso Esta SIM card no la tengo La tengo perdida Pero hay un beneficio Que lo que podemos es Ponemos el mismo número de teléfono Que teníamos en el Android O viceversa Como ustedes lo vayan a poner Y solicitamos un pin de seguridad El pin de seguridad Nos va a llegar al otro equipo Sin necesidad de tener la SIM card puesta Nos va a llegar directamente La aplicación de WhatsApp Business O WhatsApp Y nosotros ponemos exactamente Ese mismo código Como pueden observar ustedes Si lo enganchó Después de esto Vamos a darle Que no restaurar Que no queremos restaurar Esperamos unos segundos Y listo Como pueden ver ustedes En nuestro dispositivo móvil Ahí ya tenemos Toda la información Los contactos Los mensajes Fotos Videos Que nosotros tengamos O que copia Hayamos hecho Yo en este caso Todo esto es de prueba Que lo tengo Para que ustedes lo vean Que si funciona realmente Así que muchachos Les recuerdo Si esta aplicación Les ha ayudado No olvides regalarme Su poderoso like Si le ves potencial A esta aplicación También tu poderoso like También tiene otras opciones Que también me han estado gustando Como les digo Que son las opciones De hacer copia De seguridad De WhatsApp Business En este caso Lo que nosotros seleccionamos Seleccionamos el equipo Y la vamos a dar en respaldar También tenemos La restauración de WhatsApp Aquí vamos a poder En este caso Yo hace mucho tiempo Había probado esta aplicación Ya la había traído En el 2023 Y había hecho una copia De seguridad En un A72 Como pudieron observar ustedes Y también podemos hacer Una copia de seguridad A través de Google Drive En este caso Nos pedirá Un inicio de sesión Con Google Drive Y ya directamente La vamos a poder guardar Y restaurar En cualquier dispositivo Así que muchachos No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Estaremos teniendo más herramientas Como esta Probándolas Para que ustedes la vean Antes de adquirirla Antes de comprarla Antes de descargarla Y ver si funciona O no En este caso Le damos un visto bueno A la aplicación Porque funcionó Y funcionó perfectamente También un agradecimiento A todos los nuevos seguidores Del canal Mil pero que mil gracias También mis redes Aquí abajo Redes sociales También los nuevos Top donadores del canal Les recuerdo Que ellos tienen beneficios Si quieren unirse En la descripción De este video Tenemos un enlace Para miembros Y también Yendo a mi canal de YouTube Dándole en la casilla Unirse van a poder Tener beneficios Como ayuda remota Soluciones de problemas Con sus teléfonos Y más También por aquí En pantalla Hay unos videos Que sé que les va a gustar Que sé que les va a encantar Y conmigo en todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao Vale Diendo a mi canal Gracias.